Nada en contracorriente no es nada fácil en este camino Van a ponerte trabas hasta que un día te des por vencido Pero te haces más fuerte y con la experiencia ganas el colmillo Para sacar la casta y hacerle frente a los enemigos Hay muchos que te pisan porque tienen miedo de verte triunfando Y sobre la marcha te haces más canijo pa' identificarlos Pa' cuando brinque el toro no andar tan descuidado Y tras la barrera darle un manazo si se pone bravo Voy para adelante con mis pasos firmes y dejando huella Siempre me he chingado trabajando duro pa' cumplir mis metas Cuiden bien sus logros porque en esta vida aunque no lo crean Nunca falta el colado que levante el fruto con la palapena Y acuérdese que no importa cuantas veces se caiga Si no cuantas se levanta Es su amigo Carlos Moro No importa lo que tengas en la vida hay que ser agradecido Es bueno ir pa' arriba pero es mejor si todos van contigo Estiéndele la mano a un conocido Y que el tiempo decida si al final terminan de buenos amigos El trabajo duro es equivalente a mucho sacrificio Que a Dios le agradezco lo bueno y lo malo que yo he vivido Que aunque le he sufrido no me bajo del barco Cada paso chico es un logro grande lo tengo bien claro Voy para adelante con mis pasos firmes y dejando huella Siempre me he chingado trabajando duro pa' cumplir mis metas Cuiden bien sus logros porque en esta vida aunque no lo crean Nunca falta el colado que levante el fruto con la palapena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video